Al pueblo de Nago, en la barra Ricardo González, de Nago, de la capital, España, Nueva York, Puerto Rico, donde quiera que viera una foto mía en Facebook, o sea, ahí, eso es un error. Es un error, yo salgo ahí con una esposa, pero salgo con una esposa porque los policías son frescos. Yo le compré 10 veces a una señora, que me dijo que era de ella, y yo sé que no era de ella, que era de una hermana, pero de una hermana de otras cosas no es nada. Los policías como frescos que son, se pusieron, me tiraron una foto, yo no me di cuenta, en Facebook, y la tiraron a Facebook, y la tiraron por todos los lados. Yo estoy mintiendo esto para que el pueblo de Nago sepa, y la gente que me ve, que yo no soy ladroño, nunca he robado. Yo estoy aquí en mi negocio, que si yo hubiera hecho algo malo, no tuviera en mi negocio, yo tenía en mi negocio. Así que, el pueblo que es un error, yo no he robado, compré un animal de una hermana que era de la otra hermana, pero no que me lo robé yo, sino que fue un error. Yo estoy aquí en mi negocio para que el pueblo sepa que eso es mentira. La gente de Nueva York, de España, de Italia, donde quiera que vieron eso, yo soy un hombre de trabajo, y no lo voy a defraudar a ellos ni a nadie. Yo vivo trabajando con un error, que lo mete a cualquiera, yo le compré un animal a una hermana, que era de la otra hermana, porque estaba disgustada, yo pensé que era de ella, y se me asustió, y sé que no, que eran de ellas, pero se resolvió todo, y su animal les devolvió a su dueña. Pero yo no he robado nunca, yo no he robado nunca, ni soy ladrón. El pueblo sepa que yo estoy aquí en mi negocio, y que no caí ni preso. Fui, me detuvieron en ese instante, y me desposaron a la policía de fresco, y me tiraron esa foto, pero yo no me di cuenta, me di. Que el pueblo sepa que eso, que lo desmienta, que eso es mentira. Su amigo Ricardo González está en su negocio, como siempre, laborando aquí en mi trabajo, mírenlo aquí, dale para acá. Estoy laborando en mi trabajo, mírenlo para que el pueblo sepa que no es, eso es, no le voy a decir que es mentira porque salía desposado, porque eso es una frescura de la policía, y de la gente que me gusta tener, va en el Facebook, para hallar de qué hablar. Ricardo está trabajando aquí, es inocente, está limpio. No tengan miedo, olvídenselo de más, que yo soy un hombre puro.